Hola amigos, hoy vamos a preparar unas ricas papas rellenas al horno. Yo escogí cuatro papas grandes para poderlas rellenar porque somos cuatro los que vamos a comerlas. Bienvenidos a la casa del nono, aquí en mi laboratorio. Los ingredientes que necesitamos son papas grandes para rellenar, un poco de pimienta, paprika, comino, sal, tomillo, albahaca, aceite de oliva, queso manchego rallado, aproximadamente una taza de crema para estas papas, chorizo, este chorizo es vegetariano y necesitaremos papel aluminio, en este caso son cuatro porque son cuatro las papas. Lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno, vamos a pedir ayuda. Es vaciar nuestras especias sin la sal al aceite de oliva. Con nuestras manos bien limpias ponemos una pizca de sal. Van probando la mezcla hasta que quede a su gusto con la sal. Luego lo que hacemos, sobre un papel aluminio, poner la papa y con un cuchillo en medio le vamos a marcar una cruz. Pedimos ayuda. Ahora vamos a barnizar la papa con nuestra mezcla. Ya que está bien barnizada, la vamos a envolver en el papel de aluminio. Hacemos lo mismo con las cuatro papas, las ponemos en una charola, las vamos a meter al horno a 200 grados durante aproximadamente una hora. Hay que vigilar que jenen blandita pero que no se pasen de cocimiento. Vamos a aprovechar para preparar el chorizo. Voy a aplicar un poco de cebolla y de cilantro y lo voy a freír junto con el chorizo. La papa ya está. Vamos a esperar a que enfríe un poco para no quemarnos. Después vamos haciendo un hoyo en medio. Ponemos sal, bañamos con crema para que no quede tan seca, bien bañadita. Ponemos un poco de chorizo, agregamos queso rallado, ponemos otro poco de chorizo. Más crema, más crema, más queso y cerramos para dar forma. Y regresan al horno unos 10 minutos para que se gratinen bien y se acaben de jocer. Si les sobró de la mezcla de aceite con las especias, es bueno que luego repartan y lo vacíen sobre las papas. Ya quedó lista. Yo la voy a acompañar con una rica ensalada de jitomate, lechuga y pepino. Buen provecho. Los espero en el próximo video. Adiós. Adiós. Recuerda compartirme tu foto de esta receta en Instagram con el hashtag, la casa de Nono1937, para poder repubblicar e interactuar contigo.